Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, expresó este lunes que esa organización no fue invitada a la visita que hizo el pasado domingo el presidente Danilo Medina a la construcción del Hospital Nuevo de San Francisco de Macorís. No fuimos invitados como grupo social y popular, que debimos ser invitados para plantearle al presidente cara a cara todas las demandas que este pueblo necesita. Plantearle al presidente que él declaró de emergencia en Puente de Ugamba hace más de dos años y no se ha realizado esa obra o tan importante obra necesaria para esas comunidades de Ugamba, La Ribera y otras. Pero también decirle que aquí él ha prometido que se iba a construir una plaza de la cultura, la carretera San Francisco de Macorís y San Juan, que se iban a hacer las obras complementarias del CUNE y que entreguen para eso los terrenos que está ocupando la agricultura para que los estudiantes puedan tener mejores condiciones. Pero también el sistema cloacal de San Francisco de Macorís y entre otras demandas que están ahí y que ellos han negado. Nosotros entendemos que cara a cara se le podría hablar del asesinato del compañero Vladimir Antigua, de que se resuelve ese problema y presenten los policías. Pero es un gobierno irresponsable, es un gobierno que le corre a los problemas y por eso tiene que ir a los lugares encondidos a hacer actividades o visitas sorpresas. Y nosotros entendemos que este pueblo, en frente a esa situación de indiferencia, de olvido y de desprecio, con movilizaciones como las que vamos a sostener en los próximos días, como movilizaciones sorpresas, como hace sorpresas, el pueblo también hará su movilización de sorpresas. Un velatorio del 18 a las 10 de la mañana en el Parque Duarte y concluyendo esta etapa con un movimiento huelgario el día 7 en todo San Francisco de Macorís por 24 horas. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!